Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenas madrugadas, si es que nos estás viendo ya tarde y no puedes dormir y te deleitas con nuestros videos de Cuernavaca Morelos, ¿cómo están todas y todos? Les mandamos un saludo muy grande desde Cuernavaca y transmitiendo desde Cuernavaca Morelos, ahora en época de huracanes con un poco de lluvia, tardes lluviosas, bueno desde ayer ha estado casi un poco intermitente pero casi todo el día llueve que llueve y más llueve, pero eso es bueno porque recibimos bastante agua de Don Claloc, aquí celebramos a Don Claloc que nos manda el agua, bueno andamos en Palmas, Colonia Palmas, vamos a ir a varios lugares, espero que realmente les guste y disfruten el video que estamos haciendo hoy, andamos en Palmas, vamos hacia Plan de Ayala, vamos a andar por Díaz Ordaz, Cuauhtémoc, la avenida Cuauhtémoc, ahí sufre en ciertas partes, se sufre un poco de inundaciones por la abundancia de la lluvia y bueno por ahorita andamos aquí en Palmas, para ser más exactos en Boulevard Juárez, vamos por ahí entrar a la calle Bocanegra, vamos a entrar a Humboldt, de Humboldt, Cuauhtémoc, Plan de Ayala, Plan de Ayala, Díaz Ordaz, hasta salir al Paso Express, les agradecemos todo su participación, de que nos den like, se suscriban, si tú eres nuevo y ya has visto varios videos de nosotros de Uliguer y la Moñe de Cuernavaca, Morelos y no te has suscrito, no te has suscrito, no lo esperes más, porque a un ladito está el botón, nada más dale suscribir y vas a ver que es bien fácil y sencillo, así de esa manera nos ayudas, nos motivas a que sigamos con los videos desde Cuernavaca, Morelos, somos Morelos, Sanfintrion del mundo y el mejor clima, a pesar de que está lloviendo, no es tan necesario andar en chamarrados, bueno por lo menos yo, este filme es de tarde, a lo mejor en la noche sí o muy temprano sí que uno se viene apenas medio, este descamorrando decía mi abuelo, pero ustedes se ven ahí la gente que va caminando, la gente que anda haciendo su vida cotidiana en la tarde, pues no, no, no andan tan en chamarrados, no sufrimos de tanto frío, pero si tú ya eres rucailo como yo, Lennon, este, pues sí hay que traerse ya en la tarde una chamarrita muy temprano para que no nos pegue el frío, y bueno, te venía diciendo que gracias por el like, y si eres nuevo y has visto, estás viendo este video y has llegado hasta acá, oprimele like, esperamos que todos vengan a Morelos de visita, de vacaciones, de entrada por salida, vénganse a dar una vuelta, aunque sea tiempo de lluvia, te la vas a pasar muy bien, y pues ya viene casi la celebración de nuestros fieles difuntos, y se pone muy bien en el centro, estaremos esperando por ahí andar caminando, haciendo algunos en vivos, fíjense que en un año hicimos algunos en vivos, y como salieron ahí máscaras con cosas, que no puedo decir, que me lo bloquean, que me dijeron que ese no era Aptobus, lo tuve que quitar, pero bueno, pues vénganse a Cuernavaca, ahora que ya viene pronto el 2 de noviembre, a pedir, ya saben que, no lo voy a decir, no saqué tan bien, bueno, ya pasamos Zumbol, ya vamos hacia Cuauhtémoc, nos venimos rápido en este recorrido, traté de no hacerlo tan largo, aquí esta partecita se está haciendo muy famosa, puedes pausarle, puedes pausar el video, o puedes poner tu cámara vertical para que veas, si nos estás viendo de un celular, voltea el celular, y dale un poquito de zoom, y vas a ver en grande todo, y toda esta zona aquí como que ha pegado mucho, de que venden flores y todo eso, no sé si porque ya vienes de paso, y es más fácil, y es más conveniente, pero ha funcionado, y está muy bien eso, influye y ayuda en la economía local, y si se trata de chamba y abrir negocio y buscarle, pues órale, ya saben, nos ponemos las pilas aquí en Morelos, cuernabaca, orgullosamente, guayabos, bueno, a lo mejor tú reconoces una de estas calles, por acá creciste, naciste, corriste, caminaste, pasabas diario para irte al trabajo, o como decimos aquí, a la chamba, o a lo mejor también eras, este, trabajador del burlante, que es el servicio público, y por acá te das tus roles de canela, bueno, tú ya me dirás en la caja de los comentarios, ponme, ponme ahí, sí, yo viví, yo trabajé, o aquí vivo, o pasaste por mi calle, orgullosamente guayabo para el mundo, y si estás afuera del estado de Morelos, estás en otro estado, en el norte, en el sur, en México, en la Ciudad de México, Estado de México, por ahí dino, soy de, soy de guayabolandia, y ahora vivo aquí en otro estado, o si estás más allá de las fronteras, porque se puede dar el caso, de que nos hemos dado la sorpresa de que hay mucho guayabo en Canadá, en Estados Unidos, y bueno, también vamos a mandarles saludos a Centroamérica, Suramérica, especialmente a Colombia, vamos a mandarles saludos a Colombia también, no dejen de ver que ya están jugando Leones, Leones, Cuernavaca, el gran equipo de fútbol americano de Morelos, campeones, miren, es lo que les decía del agua, ¿no? Empieza a haber un poquito de estragos, porque se ha estado lloviendo, y esta agua no tiene para dónde ir, bueno, les venía diciendo que, orgullosamente, campeones de fútbol americanos, campeones invictos, bueno, pues, como les venía diciendo, esta es la famosa Cuauhtémoc, a lo mejor muchos piensan, o se han de imaginar, porque yo tenía ese recuerdo, cuando no estaba aquí en México, que era muy amplia, este, Cuauhtémoc, no es tan amplia, es larga, es un poco larga, no tan larga como en los tramos en la Ciudad de México, acuérdense que el municipio de Cuernavaca no está grande, ahora sí se verá, a lo mejor, la mancha urbana, más si bien en la autopista, en la México, Cuernavaca, y ven Morelos, ya, Cuernavaca, pegado con Jutepe, Temisco, este, varios municipios conurbados, y se ve enorme, ¿no? Se ve grande. Pero bueno, es porque ya estamos casi juntos con pegados. Y bueno, también Plandiayala se medio, medio me quieren ahogar de repente con tanta lluvia, esta arbolota que enorme está aquí haciéndola, la bifurcación, perdón, la bifurcación. Ya saben que a la moña y a mí nos gusta mucho la naturaleza, los árboles, un día por ahí vamos a hacer un podcast de que querían tumbar un árbol y nos aventamos ahí a la defensa del árbol y se hizo un zafarrancho en grande. Pero bueno, esta es la Plandiayala, muy, muy llena de negocios, muy llena de tráfico. Aquí sí échenle paciencia, si suben, bajan, van de un lado para otro, porque más en este temporal, del otro lado está inundado también. Ahorita vamos a venir de regreso y la van a ver. Todo esto aquí se ha remodelado, han crecido, han quitado negocios, han puesto nuevos, pero como que se están estableciendo negocios grandes, muy grandes. Y eso es muy bueno, está perfecto. Si crecemos organizadamente con el negocio y la urbanización, está perfecto. Miren, ya aquí hay un poco de agua. Fíjense que yo el avión no lo he lavado por lo mismo de que hay mucha lluvia, no me dan llueve y otra vez entra uno a lodo y no dan ganas pues de... Aquí por ahí anda circulando un video muy famoso, se hizo viral, no recuerdo quién lo subió y creo que está aquí en YouTube o debe de estar en Facebook. De que se inundó y las rutas lograban pasar de ahí para allá estaban, pero duro. ¿Quién recuerda esta esquinita aquí? Los que son de mi rodada venían aquí a bailar al Freedom, ahí donde dice Carlos and Juniors. Esta se hizo, esta aquí en Plana ya las hizo muy famoso el Freedom. Veníamos a escuchar rock. Lo que ahora dicen los chavos nuevos. Rock clásico, ¿no? Ya cuando me dijeron que era ese rock clásico ya me siento clásico también yo. Bueno, reconocen esta parte, reconocen aquí por donde ando. Vamos a regresar, otro día vamos para arriba para salir a las pirámides, pirámides de Teopanzoco, pero ahorita vamos a regresar. Andamos tras la misión de unas diligencias, entonces vamos a buscarle el retorno. y bueno, aquí siempre ha sido así de tráfico. Hay que tener paciencia. Mucha paciencia. Ahí está este edificio, es enorme, ese edificio tiene estacionamiento muy grande. Ahí hace muchos años, hace como unos 30 años, fue Plaza Cristal, estaba en su auge, mucho antes de Plaza Cuernavaca, pero, pero, pero mucho, mucho, mucho antes. Entonces aquí esta parte sí es un poquito complicada, porque sí de repente se pone duro el rock and roll. Ahí está, chéquense los nubladotes. Como que ha tenido ganas de que llueve, no llueve. Por ahí anda el, el John, haciendo de las suyas ahí en, en Acapulco, y de este lado en el Atlántico que anda Ellen. Entonces, así que, pues, está el agua abundante. En septiembre no llovió tanto como esperábamos, pero, pues sí, sí hay. sí hay un poco de, de lluvia. Bueno, vámonos hacia Díaz Ordaz. Vamos a salir ya directos para el Paso Express. Ya voy a dejar tanta guáguara, voy a dejar de hablar tanto y que disfruten ustedes el paisaje, las avenidas, a ver aquí si saben dónde es. Se ha transformado mucho esta parte también. y también hay establecimientos nuevos, grandes. Ha cambiado un poquito la vista panorámica por este lado. Aquí va la pista. Estamos ahorita justamente atravesando Avenida Cuauhtémoc y nos vamos hacia Díaz Ordaz. Pero esta parte donde estamos, ¿cómo se llama? Ojalá y la reconozcan y me puedan decir en la caja de los comentarios dónde es. Y así vamos a buscar salir al Paso Express. Acuérdense que el Paso Express es la antigua autopista que atraviesa de Cuernavaca cuando uno viene de México o viene uno del sur. Solamente que la ampliaron a muchos más carriles, la iluminaron y ya con eso dejó de haber tanto tráfico. Se acumula pero no como antes que era vuelta de rueda. Si venías de México para de fin de semana para Cuernavaca o Acapulco ibas y pasabas, no, era el la pesadilla. Pero bueno, bueno, como dije, ya me dejo de tanta guagua. Les mandamos saludos a todas y a todos los que nos ven en nuestro canal. Les agradecemos el privilegio de su tiempo que vienen con nosotros, nos acompañan, nos siguen, nos mandan muchos mensajes muy positivos, constructivos. Gracias por estar con nosotros. Les agradecemos por eso. Gracias a ustedes. Somos Uriguela y la Moña. Sale, gracias. Les mandamos un saludo y si quieren mandar saludos a alguien especial, pónganlo en la caja de los comentarios. Vean todo nuestro contenido completo desde que comienza hasta que termina. Apóyenos, nos van a dar un apoyón y nosotros seguiremos. No estamos haciendo, no he estado haciendo muchos videos, la verdad, ando recuperándome, me picó un zancudo y me saboteó todo mi, ya saben todos que me dio, yo tampoco lo quiero decir, no sé que vayan a empezar a decir que no puedo decir esas palabras. Entonces, mi recuperación fue así como que ay, estoy todo desguanzuado, me duelen los huesos, los músculos, dolor de cabeza, las bolas de mis ojos se me querían salir y mucha temperatura, así que me la he estado llevando leve, pero gracias por apoyarnos, gracias por vernos. Si quieren recordar viejos tiempos, váyanse a los videos anteriores para que chequen, revivan junto con nosotros los videos que tenemos, que son más de dos mil videos en el canal de Oligua de la Moña desde que fueron nuestros comienzos, ahora sí, ya me dejo de tanta guávara, disfruten porque ya casi va a acabar y no termino de hablar. Bueno, saludos a todas y a todos, nos seguimos viendo como dice la Moña, si no hay nada más que decir, nos vemos en un próximo video y bye, bye. y y y y y y y y Gracias por ver el video.